¿Me entonlices? ¡Párate! No, aquí sí se va a golpear, pero que se caiga. Que se caiga, hombre. ¡Mira dónde va tu tío! ¡Mira! ¡Mira tu tío! ¡Mira tu tío! ¡Mira tu tío! ¿Te fue a pegar nopales? ¡Mira tu tío! ¡Mira tu tío! ¡Mira tu tío! Él te va enseñando a ti Vente, camina Vente, papi Vente, papi Vente, Ulises, mira Vente, papi ¡Suscríbete al canal!